Bueno, vamos a hacer otro, te dije que tenía que ser algo por intervalo Por ejemplo el tamaño de la oreja, yo que se, no me ocurre nada Hacía la marca de clase, pero la marca de clase solo me servía para cuando hacía la media y esas cosas Pero lo mediano y eso no me vale, entonces yo voy a poner la frecuencia del tiro Puse aquí yo que se, aquí dos Y nueve Cinco Nueve Cuatro Y ahora para empezar a calcular, se medían estas cosas, tenía que ser la frecuencia acumulada y el porcentaje Con eso me sobra Frecuencia acumulada, dos, dos más cinco, siete, siete más nueve, dieciséis, dieciséis más cuatro, veinte ¿Vale? Y el porcentaje era Esto Entre el total que es veinte Por cien Dos entre veinte por cien, diez Diez por ciento Siete entre veinte por cien, treinta y cinco por ciento Dieciséis entre veinte por cien, ochenta por cien Veinte entre veinte por cien, el último va a llegar cien por cien ¿Vale? Y dijimos que la mediana era Algo así El límite inferior del intervalo Más N partido dos Menos la frecuencia acumulada anterior Partido de la frecuencia acumulada actual Por la amplitud del intervalo Entonces dijimos que la mediana era El límite inferior Bueno, primero tengo que buscar el intervalo de la mediana Que es el primero que se pasa el cincuenta por cien ¿Vale? Diez no, treinta y cinco no, ochenta así Entonces la mediana va hasta aquí Este es el intervalo de la mediana Y ahora de aquí me cojo El límite inferior Que sería nueve Digo nueve veinte El límite inferior del intervalo es veinte Más N partido dos Veinte entre dos Menos la frecuencia acumulada anterior Una vez que yo estoy aquí Sé que esta fila La frecuencia acumulada anterior es siete Entre la frecuencia de esta fila Que es nueve Por la amplitud Que es diez Y me queda que Veinte más Tres por diez Partido de nueve Da veintitrés coma treinta Puede ser la mediana ¿Vale? Pues sabiendo esta fórmula Las otras dos fórmulas son muy fáciles Muy fáciles, muy fáciles El cuartil uno es El límite inferior Más N partido cuatro En vez de como es el veinticinco por ciento Es N partido cuatro Que es el veinticinco por ciento Menos la frecuencia acumulada anterior Partido fi Por la amplitud O sea que es lo mismo Casi ¿Sí o no? Lo mismo Lo único que cambia es esto Entonces busco la primera que se pasa del veinticinco por ciento Que es este ¿Vale? Aquí estaría el cuartil uno Y digo Límite inferior Diez Más N partido cuatro N es veinte Menos la frecuencia acumulada anterior La anterior de esta es Estamos en esta fila Dos Partido de la frecuencia de esta Que es cinco Por la amplitud Que siempre va a ser diez Dieciséis Tercer cuartil Tres N partido cuatro El setenta y cinco por ciento Este caso sería El primero que pasa de setenta y cinco Es este Veinte Treinta también Y el límite inferior Que es veinte Más Tres por N También es veinte partido cuatro Menos la acumulada anterior Que es siete Partido de la frecuencia absoluta de esta Que es nueve Por la amplitud Que es diez Y me da Veintiocho Como a setenta y nueve ¿Vale? Significado ¿Tú has visto? ¿También es plegar diagrama de caja y bigotes? Por el diagrama de caja y bigotes Se pone El más pequeño y el más grande El más pequeño es Cero Y el más grande es cuarenta ¿Vale? Y ahora marco la mediana Que es Veintitrés coma treinta y tres Aquí más o menos estaría el veinte La mitad Pues el veintitrés coma treinta y tres Uno gordo Luego el cuartil uno Dieciséis Estaría aquí más o menos Le pongo uno más cortito Y lo estoy haciendo hasta aquí Y el tercer cuartil Veintios coma treinta y nueve Que estaría aquí más o menos También uno más cortito Y esto indica más o menos Cómo está distribuida la población ¿Vale? Es que está bastante Igualmente distribuida Solo que está corriendo un poquito más a la derecha No está en el centro ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí hay más que aquí O sea, aquí hay trece y aquí hay siete Entonces está un poquito corriendo para allá Pero está bastante centro Los presentiles ¿Qué es lo que queda? Pues los presentiles Por ejemplo, el presentil de un número El presentil doce Sería El presentil Vamos a poner C Por poner algo Es Límite inferior más C por N partido 100 Menos la frecuencia acumulada anterior Partido La frecuencia de este Por la amplitud En este caso Si tú me dices el doce Yo te digo El primero que se pasa de doce Este Empieza en diez Más C Que es el presentil doce Por N que es veinte Partido 100 Menos la frecuencia acumulada anterior Que es dos Partido la frecuencia de este Que es cinco Por la amplitud Que es diez 10,8 Eso quiere decir Que el doce Por ciento Está por debajo De 10,8 Y el resto Está por encima ¿Vale? ¿Vale?